Año de 1900 Su mamá se lo decía Rosa esta noche no sale Mamá no tengo la culpa Que a mí me gusten los bailes Que a mí me gusten los bailes Y Polito llegó al baile Y a Rosa se dirigió Como era la más bonita Rosita lo despediró Rosita no me desaires La gente lo va a notar Porque digan lo que quieran Contigo no he de bailar Contigo no he de bailar Hecho mano a la cintura Y una pistola sacó Y a la pobre de Rosita Nomás tres tiros le dio Nomás tres tiros le dio Rosita ya está en el cielo Dándole cuenta al criador Y Polito está en la cárcel Dando su declaración Dando su declaración ¡Atencia! 209% de la dimensión